Y el caso de Juan Pablo, se llama, ¿verdad? El hijo de Sánchez Galvez, de Berta Xochitl Galvez Ruiz, los vuelve a pintar de cuerpo completo. A ver, yo entiendo, vi el tono, yo sabía el tono de la declaración de nuestra compañera Claudia C. Mampardo diciendo, pues con los hijos, no, que es una declaración de entrada correcta. Y previamente, Beatriz Gutiérrez Mioller, que ha vivido una verdadera rosario de canalladas por parte de la derecha, Beatriz Gutiérrez Mioller hizo una declaración muy fuerte, porque ella ha vivido esto con un hijo menor de edad, menor de edad. Además, pues muy pequeño cuando empezó el sexenio del compañero. Bueno, ¿qué tendría? Unos 10, 12 años, no sé, cuando empezó el sexenio del compañero presidente. Yo creo que 10, porque creo que sigue siendo menor de edad a esta fecha. Estoy casi seguro. Y lo trataron con una infamia. Los niños, las niñas pueden ser muy crueles. Todos fuimos niños, niñas y sufrimos la mayoría en la escuela. Lo que hoy se le conoce como bullying, que en realidad es peso, pueden ser de terror literal. Los niños pueden ser muy crueles, las niñas, muy crueles. Pero estos son adultos, que profesionales de los medios, profesionales de la política, burlándose de un menor. Es una cobardía, una infamia, una situación de una miseria absoluta. Así es que cuando alguien dice con los niños, con las niñas no, pues eso se comparte absolutamente. Absolutamente. No es lo que dijeron ni Beatriz ni Claudia. Ellos dijeron con los hijos, con las hijas, no. Y efectivamente, si no se dedican a la política, sea cual sea la edad, si son menores bajo ninguna circunstancia, y si son mayores de edad, si no se dedican a la política, no deben ser molestados, pero son. No deben ser atacados, pero son. No deben ser señalados, pero son. No deben ser producto de intrigas, pero son. De parte de la derecha. Hay que decir las cosas como son. Hay compañeros, compañeras, no dirigentes destacados, sino en las redes, ante el anonimato que hay en las redes, que hacen chingaderas también. Pero los hijos de compañero presidente han sufrido ataques de Berta Xochitl Galvez Ruiz. De Berta Xochitl Galvez Ruiz. José Ramón, o sea, fue a su domicilio particular en Estados Unidos, una casa rentada. Es como si a mí me criticaran por esta casa que rento, que dijeran que es producto de... Pues la rento fuera propia. Me lo hubiesen regalado. No, a ver, si de la noche a la mañana aparece como mía. Como es el caso de Berta Xochitl Galvez Ruiz con su casa. Que además, es como si yo fuera alcalde de Poztlán y aparezco de repente con una casa de un fraccionamiento nuevo. Como lo dijo hoy el compañero presidente, que no quiso pronunciarse sobre el tema de Juan Pablo. Mis hijos no se dedican a política y son honrados. Y si les encuentran algo, pues procedan contra ellos, punto. Pero no tienen por qué estar siendo vituperados la derecha. Lo va a decir el domingo Berta Xochitl Galvez Ruiz, a pesar de lo que acaba de vivir. Porque no tiene... No tiene medida. Pero va a decir que los casos de corrupción de los hijos del compañero presidente, lo cual es falso. No han presentado un solo beneficio. O sea, el dinero, como dice el dicho, el dinero y el amor se notan. ¿Dónde está? O sea, allá andan batallando. Además, lo comentó un diputado de Quintana Roo local, compañero nuestro. Se me fue ahorita el apellido, compañero de Isla Mujeres. Que uno de repente da las cosas por hechas, pero son cosas muy fuertes. Se mueven sin ninguna protección. Son los hijos del compañero presidente y se mueven sin ninguna protección. Nunca antes, en la historia de las últimas décadas en el país, un familiar, no solo un hijo, la esposa, familia cercana del presidente, tenían guardia del Estado Mayor presidencial. Entonces, sin protección, como cualquier persona. Y son particulares, pues son los hijos del presidente. Y en ese sentido, la posibilidad de que alguien quiera hacerles daño solo por ser los hijos del presidente es absolutamente real. Y más con la rabia con que la derecha se expresa del compañero presidente. Bueno, José Ramón lo han hostilizado cabronsísimo. No puede ir a un supermercado, no puede ir a un restaurante, no puede ir a ningún lugar, porque ya lo están filmando como si estuviera realizando una conducta criminal. La hipocresía de la derecha es mucha. Además, se cuelga de inmediato Berta Xochitl Galvez Ruiz de la declaración de Beatriz Gutiérrez Meoler. Ciro Gómez Leiva. Bienvenida a la decencia, pues copia a la decencia, cabrón. Copia a la decencia. Es infame. No es capaz de dar un derecho de réplica al tipo. Y habla de decencia. O sea, realmente son unos cretinos. Me dan mucho coraje. Son de verdad miserables. Porque no es un menor de edad, Juan Pablo. No es un chiquito. Y no es un problema. Hay todos. Sí, sí, todos nos hemos emborrachado. Como dijo ayer, lo comenté, Poncho Agutero, todos hemos hecho desfiguros. Nada más que hay dos problemas ahí. Cuando el video que se presentó, Berta Xochitl Galvez Ruiz era ya candidata a la presidencia del Frente Huango de derecha. El hombre tiene 27 años. Es un joven, sí. No es un chiquito. 27 años. Ya está bastante peludo. Y segundo, hace ese acto con su madre candidata a la presidencia. Y además, para ese entonces, ella era el responsable de jóvenes del equipo de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Esos no son pequeños detalles. Entonces, ese no es un detalle menor. Ese es un detalle que cambia las cosas. Porque no negaré que los ataques se centran en este hombre por ser hijo de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ciertamente. Pero quien la puso, quien lo puso en el centro del debate fue ella al darle una responsabilidad. Estoy seguro, porque a mí la hipocresía no me gusta. No la comparto. Estoy seguro que si no le hubieran dado ese nombramiento, lo hubieran hecho pinol igual en los medios. Porque además su conducta racista y clasista no tiene justificación. Reitero, no tengo duda que lo hubieran hecho pinol aunque no tuvieran ninguna responsabilidad. Para decirlo claro, también. No tengo ninguna duda. Ese es el centro, el problema. O sea, Beatriz y Claudia plantean una parte muy fuerte del problema que es que se usa a la familia para estar golpeando. Que la derecha está usando todos estos cinco años. Que es golpear a tus familiares porque como no te pueden hacer nada porque por más que te busquen, por más que le busquen al compañero presidente, por más que le busquen a Claudia sin bomparo y con toda franqueza por más que me busquen, pues no van a encontrar nada. Entonces, lo que hacen es golpear a tu gente querida. Además, de manera infame, falsa, mentirosa. bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción, es un maestro para el debate y un orador sin comparación.